Querernos Querernos era el plan Querernos y que nada doliera No era andar de guerra en guerra A milenios luz de la paz Querernos era el plan Hacer de cada beso una estrella No era entristecer la escena A quien nos quisiera mirar Yo recuerdo estar imaginándolo contigo Y nada es lo que soñamos, todo está al revés Yo recuerdo que la soledad se fue al olvido No recuerdo haberla puesto sobre nuestra piel Oh, mire donde mire, busque donde busque No hay ni rastro nuestro Mire donde mire, vaya donde vaya Todo está desierto En los siete mares, en los de otros mundos Otros universos Te he buscado en todo y no he encontrado nada Todo se ha hecho viento Adiós Bonamud Querernos era el plan Querernos cada vez con más fuerza No era ser un par de fieras Que se quieren despedazar Querernos era el plan Bailar debajo de lunas llenas No era ver cómo se agrietan nuestras almas Cada vez más Yo recuerdo estar imaginándolo contigo Y nada es lo que soñamos, todo está al revés Oh, mire donde mire, busque donde busque No hay ni rastro nuestro Mire donde mire, vaya donde vaya Todo está desierto En los siete mares, en los de otros mundos Otros universos Te he buscado en todo y no he encontrado nada Todo se ha hecho viento Adiós 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 En la lluvia de abril En el sol que nos da En la rabia que siento Y te he buscado en todas Las vidas que ya llevo No hay ni rastro nuestro Mire donde mire, vaya donde vaya Todo está desierto En los siete mares, en los de otros mundos Otros universos Te he buscado en todo y no he encontrado nada Todo se ha hecho viento Adiós Mon amour Adiós 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 Mon amour Adiós Mon amour Adiós 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 Adiós